Hoy se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo, una jornada para entre otras cosas reivindicar que todo ser humano pueda vivir, sentir y expresar su sexualidad de manera libre. Una larga lucha que ahora cumple 52 años y que por supuesto también tiene nombres propios. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a todos ellos. Estar a su lado impone. Este grandullón al que llaman Tree fue uno de los protagonistas de aquella primera batalla en el bar Stonewall del Greenwich Village de Nueva York aquel 28 de junio de 1969 en que la comunidad homosexual y muchos neoyorquinos decidieron plantarle cara a la policía y dejar de ser víctimas de una intolerable represión. No teníamos derechos en el 69. Podían echarte del trabajo por homosexual, ser víctima en tu propia casa, sin derechos, sin protección. Tenía 30 años cuando comenzó aquella rebelión en Stonewall. Ahora soy un joven de 82 años. Todavía lucho en Stonewall y no me voy a retirar. Aquí, en aquellos años 70 todavía de represión franquista, una isla de libertad en la Costa del Sol hacía frente a la intolerancia. Era el mítico pasaje Begoña en Torremolinos. Ellas y ellos son los verdaderos protagonistas de todo esto. No por la redada solamente, porque aquello fue el fin de la fiesta. Ellos nos demostraron que cantando y bailando también se defienden derechos. Barbara preside la fundación que se creó tras el atentado homófobo a la discoteca Pulse en Orlando, en Miami. Su voz nos recuerda el camino que todavía nos queda por recorrer, para que la sexualidad no sea jamás un motivo de discriminación y maltrato. El orgullo es un día importante para celebrar en todo el mundo. Nunca olvidaremos la lucha de la comunidad LGTBI en el mundo, sus sacrificios y las vidas perdidas. Hoy estamos aquí para celebrarlo. Esos ojos albergan hoy la misma bondad que cuando la conocí. Manolita Chen, 30 años después, ha enterrado a los cinco hijos que adoptó y sigue repartiendo generosidad, ahora desde la fundación que inaugura en agosto. Voy a recoger sobre todo eso, las transsexuales que están solitas, que tienen sida, que tienen cáncer, que están solitas y se están muriendo en los coches. Hoy son los dignos protagonistas de una lucha que dura ya más de 50 años. Su fuerza y generosidad abrió un camino por el que todavía transitamos. Dos exposiciones en Sevilla rinden hoy homenaje a su labor y su legado. Un honor poder estar a su lado para seguir celebrando la libertad. Gracias por ver el video. Gracias.